¡Ahhh! ¡Hola mordos! Aquí ahí es Churx y estamos en un nuevo vídeo y hoy chavales estamos en un vídeo donde vamos a jugar a un juego llamado PewDiePie Top Simulator Sí, PewDiePie es el youtuber más grande del mundo que ha hecho un juego en el cual pues es un simulador de youtubers Si Bueno y antes de empezar con el vídeo quiero decir que ya la página de camisetas está abierta otra vez de nuevo así que ya podéis pillarla Yo me he pillado esta, mira, mira que guapa, esta es la más guapa, la que más me gusta Así que bueno, que pone, nuestros sueños son nuestra única vida real Que es una frase que me ha acompañado siempre en YouTube Así que, bueno, es mi primer vídeo rubio aquí, así que vamos allá PewDiePie Stop Simulator, hostia tú, vamos a ver, ¿no? Este se supone que es PewDiePie, ¿vale? Así que vamos a empezar, español España, obviamente Iniciar juego, vamos a ver qué nos ha preparado PewDiePie, ¿vale? ¿Por qué soy una mujer, tío? ¡PewDiePie! Pues bueno, vamos a empezar, soy una tía, no sé por qué Espero que os guste mucho el vídeo, que lo veáis con un pedazo de Iron Master 20.000 likes para más Sí, vamos a ver, ¿eh? ¿Qué tal, bros? Me llamo PewDiePie Pues, hola, tío, ¿qué pasa? Bienvenido a PewDiePie Simulator Hagamos un vídeo, oh, ya, ya vamos a empezar O sea, ¿y esta mesa? ¿Caja que tengo? O sea, ¿qué cojones? O sea, yo no empecé en una caja Vamos a ver Esta es la tienda, aquí puedes comprar cosas, ¿vale? Para tu habitación y bueno, nada más Aquí está la sección asequible Bueno, esto es un... te está haciendo un tutorial Toma esta cámara, no me importa pagártela esta vez Hombre, ¿qué te va a importar PewDiePie? Tengo toda... Tengo toda esta pasta de youtubers, ¿sabes? Vale, es una broma Ok, pues me ha regalado PewDiePie una cámara Así que puedes ponerlo donde quieras Pues la voy a poner... no sé dónde ponerla, tío Aquí encima, supongo, ¿no? Encima de la pantalla Porque si la pongo aquí, poco me va a grabar ¿Qué quieres que te diga? A ver... a ver... A ver, la puedo poner encima de la pantalla, tío Bueno, la voy a poner aquí, ¿vale? Que por lo menos me grabe la cara Así que ahí está nuestra primera cámara de... Pero a ver... Yo no soy una tía, ¿qué quieres que te diga? ¿Vale? O sea... soy el jefe, sí Pero a ver... Yo quiero cambiarme porque yo no soy una tía Ah, tengo que hacer un vídeo Pero ¿por qué tengo que hacer un vídeo siendo una tía? Tío, a ver... Haz un vídeo, vamos a ver Tiranosaurus Flex Este... este me... me... me llama la atención, ¿vale? Luego tenemos Best Trump Que Trump es el presidente de Estados Unidos Global Warming, vale Tiranosaurus Flex Por ahora solo puedes publicar un vídeo a la vez Pero si eres tan listo como yo Y a lo mejor puedes encontrar una manera de hacerlo más tarde durante el juego Probablemente no ¿Qué cojones? Asegúrate de controlar qué es lo que mola y lo que no Con esta maravilla de indicador de tendencia Vale, vale, vale O sea, te dice que si este vídeo va a triunfar o no Según la tendencia ¿Qué le pasa aquí al muñeco este? Vale, tengo que elegir una A mí la de Tiranosaurus Flex Es la que más me ha... me ha llamado Porque, no sé, no tiene sentido Y eso pues me gusta, ¿vale? Así que, vale Generando visitas ¡Ojo! 33 visitas ya con nuestro primer vídeo ¡Ojo, eh! Vale, esto es un juego de móvil, ¿vale? Chavales, yo lo estoy jugando a un PC Pero es de móvil este Así que voy a reclamarlo A ver, no estás ni cerca de conseguir lo que yo ¿En serio me estás vacilando, PewDiePie? ¡Vale, reclamar! ¡Oh! He conseguido 3 suscriptores con un vídeo ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! A ver, tendencia Está de tendencia a lo que viene siendo un Batabase Volver a hacer otro vídeo, tío Bueno, vamos a ir a la tienda ahora, verá Verá ¿Esto qué es? ¿Una silla o qué es esto? Vale, eres muy pobre Parece que solo tienes esta caja de cartón Pero oye, por algo se empieza Yo no empecé con una caja de cartón ¿Qué quiere que te diga? O sea, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿de adorno? Vale, pues la dejo aquí Ok O sea, tengo que esperar a que me traiga en la caja Porque se supone que la he comprado por internet Mucho sentido tiene ¡Oh! ¡Me ha llegado una caja! Un nuevo envío ha llegado Toca en la caja Vamos a ver ¿Qué será? ¡Oh! Una caja dentro de una caja ¡Qué guay, ¿no? Tuber ¿Y por qué me llamo Tuber, tío? O sea, yo no soy una mujer A ver, venga Vamos a hacer un vídeo Vamos a hacer otro vídeo Está de tendencia esto Así que vamos a ver Ahora, ¿vale? Caballo Total Eclipse Not Clickbait pone aquí Ojo con los clickbait, ¿vale? La comida te hace engordar ¡Wow, tío! Voy a hacer este vídeo Porque creo que esto puede ¿Qué cojones, tío? Este juego es muy PewDiePie, ¿no? O sea, muy PewDiePie O sea, va a tener una mierda de visitas O sea, ¿tengo potenciador? A ver ¿Quieres usar potenciador para que Edgar lleve un traje que odia Mientras tú miras una publicidad y doblas tus visitas temporalmente? No ¡Oh, terminó! He ganado 2 suscriptores y 21 visitas O sea, ha sido mucho peor que el anterior vídeo Así que vamos a hacer otro vídeo Y ya sabemos que tal de tendencia esto Aquí se... ¡Oh! Tiranosaurus Flex parte 2 Ojo, ¿eh? Así que venga, voy a hacer esto Y mientras se está haciendo el vídeo Esto, ¿qué cojones será? Era un águila ¿Otra vez el águila? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, mira, puede aumentar Lo que viene siendo la habitación y todo O sea, esto se podrá hacer O sea, cuando lleves ya un montón de tiempo, supongo Pues se podrá hacer un montón de cosas más O sea, PewDiePie Estoy harto de escucharte, te lo juro Vale, Tiranosaurus Flex parte 2 Tuvo 25 visitas y 3 suscriptores Bueno, esto subimos muy lento, ¿no? Soy yo, tío Vamos a hacer otro vídeo O sea, vamos a hacer ahora Goldberg Machine Music vídeo O Tiranosaurus Flex parte 2 Ya lo hemos hecho Así que vamos a hacer esto ¿Pero por qué? ¿Por qué he tenido menos visitas, tío? Que en el anterior A ver Esto lo puedo mover así Ah, mira, vamos a ponerlo aquí en la quina mejor Vale, chica Chica porque no sé cómo ponerme yo A ver, el águila este me ha tocado ya lo que viene siendo Cuando venga le voy a clicar a ver Entrega de Sponsor Eagle Toca en la caja Ojo que tenemos Sponsor 25 visitas ¿Y qué me ha dado? What's and triple your reward No, 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 no ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Uh! Me ha dado 33 visitas ¿Qué cojones? ¿Y por qué? Porque me ha dado 33 visitas Sí, por, por, por By the face, ¿no? Vale, Goldberg Machine Music Video Me ha dado 2 suscriptores 25 visitas O sea, esto es una mierda, tío Estoy teniendo súper pocas visitas, tío Vale, Robot Kitchen Ojo, eh Robot de cocina Esto va a tener un montón de visitas De madres Que quieren un robot de cocina ¡Oh! Por fin puede elegir el nombre de mi canal Tío, joder Vale, voy a poner el Churches Ahí está Ok ¿Confirmas que quieres usar el Churches como nombre de canal? Por supuesto Por supuesto Este ya está en uso ¿En serio, chavales? ¿En serio? Parece que alguien ha usado mi nombre para este juego Así que bueno Voy a volver a poner el Churches YT Ahí está Will you No, no Déjate de, de, de linkear con Google Play Anda Vale, ya se ha hecho nuestro vídeo de Robot de cocina Y me ha dado 3 suscriptores y 27 visitas O sea, esto crecemos muy lento Pero, a ver, una cosa Porque aquí me acabo de meter Y se ven aquí los youtubers más grandes, ¿vale? Y sale PewDiePie, Markiplier, JackseptiSide, ¿vale? Así que creo que puedo ir a visitarlo Voy a visitar a PewDiePie Ah Ah, que te visita el canal de... De verdad Ah No, no, no era esto lo que quería Pero bueno Bueno, vamos a hacer la parte 3 de Tinerosaurus Flex, ¿vale? A ver, a ver Esto tengo que yo que descubrirlo un poco, este juego, ¿vale? Porque yo todavía sigo siendo una mujer pelirroja Y yo soy rubio y soy un hombre Creo ¡Oh! 26 visitas, 3 suscriptores Ahí está ¿Otra vez está el águila? ¿Otra vez hecha el águila? Como estoy otra vez el águila, le reviento la cabeza ¿Dónde estás, águila? Voy a visitar la tienda ahora un momento, ¿vale? Ah, que puedo Esto era, tío Esto era para personalizarme, PewDiePie, tío A ver, me lo he dicho antes, tío Joder, en serio, tío A ver, soy un hombre, ¿vale? Sí, soy este... Sí, soy un hombre Eh... Voy a ponerme así Bueno, más morenito Sí, así Vale Otra vez el águila, tío Soy loco ¿O es que lo estoy escuchando de verdad? Vale Vamos a comprar una camiseta Vale Vale dinero, tío O sea, ¿qué cojones? No, no Me voy a poner la azul, tío De color rojo mejor Ahí está Pero sigo siendo una mujer Y yo creo que esto tenemos un problema Déjame ya, PewDiePie, coño ¡Oh! Vale Ya tengo aquí Ya lo tengo, tío Ya tengo aquí Ya por fin puedo ser un hombre, tío Ahí es... Bueno Un hombre, un hombre Lo que se dice un hombre no parezco, eh O sea, parece que tengo tetas, tío ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, yo estoy flipándolo O sea, todavía Todavía no soy un hombre O no, no sé Todavía no soy un youtuber hombre ¿Vale? O sea Sin sentido, ¿vale? No me voy a poner gafa De momento Porque yo no tengo gafa ahora mismo Y a ver ¿Qué más puedo ponerme? Los ojos Vale ¿De qué color? Pues negros, obviamente Vale, vale Ahora parezco yo Más o menos, ¿vale? Más o menos parezco yo Aunque bueno Me voy a cambiar ahora la... O sea, me voy a cambiar la camiseta Me voy a cambiar la camiseta Eh... A color Eh... Como la tengo ahora, ¿vale? Que... Vale, no hay ningún color blanco, tío No hay color blanco de camiseta ¿Qué cojones? Pues bueno Hagamos otro vídeo Vamos a hacer otro vídeo Del robot en la cocina Parte 2 O sea, está entretenido Es un juego de móvil De esos que, bueno Que son para entretenerte Un rato y tal al día Y está... Está guay, tío O sea Me ha gustado la idea Que ha tenido PewDiePie y tal Y además que tiene muchas referencias A otros youtubers Referencias a... A cosas de YouTube En sí Así que... Está muy guay A ver, chavales Llevamos un ratito de vídeo Y además que tengo 18 suscriptores Yo estoy... Flipándolo, ¿vale? 2 más 2 son 5 En el barrio ¿Qué cojones es este título, tío? A ver Los atletas veganos Se alimentan de carne ¡Hostia! Esto... Esto puede ser muy viral, ¿eh? Esto puede ser muy viral Vamos a... A generar visitas con esto Un montón Creo Bueno, de momento llevo 2 solo O sea, vaya mierda En serio, tío ¿Cómo puedo hacer un vídeo viral? Es que normal, tío Con la cara que tengo aquí, tío O sea, ¿qué careto de youtuber es este, tío? ¡Eh, águila! ¡Un águila! ¡Oh! Toca la caja ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me habrán dado? ¡Wow! ¡25 visitas! ¡Wow! ¡Wow! ¡20 visitas y 2 suscriptores! Lo que me ha dado el vídeo ese de mierda, tío A ver, vamos a hacer otro Venga, la parte 2 del golver Este Y... A ver, ¿qué podemos hacer más por aquí, tío? A ver, tengo la tienda Que podemos comprar ¡Ah! Se compra con visitas O sea, me voy a comprar una ventana con visitas ¡Ah! Bueno Vale Me voy a comprar esta ventana ¿Vale? Para que, bueno Que haya un poquito de iluminación ¿No? En nuestra habitación Porque si no Mal, mal vamos ¿Eh? Mal vamos A ver Solo puedo comprar estas cosas O sea, no me puedo comprar una silla mejor Por ejemplo Vale, esto ya vale Cosas de estas ¿Vale? Así que esta es la que tenemos Bueno, tampoco está tan mal La, la, la... ¿Esto qué es? ¿Pugel? ¿Qué es esto? Bienvenidos a Pugel Donde puedes ganar grandes premios Como se ha... Se ha reducido ligeramente tu tiempo de envío ¿Qué cojones? Ah, vale Vale Te dan premios en el juego ¿Vale? Así que Pugel Juego con 10 Y se supone que tengo que coger cosas ¿No? Vale ¡Oh! 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 ¿Qué me ha dado? Reducción de envíos por 4,5% Eso es lo que me ha dado O sea, vaya mierda ¿En serio? ¿En serio me ha dado eso? ¿En serio? Bueno, tampoco está tan mal ¿Vale? Vamos a reclamar Hostia, he tenido 24 visitas este vídeo ¿Eh? Este visito Este vídeo ha estado bastante bien ¿Vale? Vamos a hacer un vídeo ahora De, 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 de Los crickets Playing crickets Jugadores de crickets Jugando crickets Me encanta ¡Un nuevo envío ha llegado! ¿Qué es? ¿Qué es? Ah La ventana Joder Es que tío Es que tío Me motivo ¡Oh! Nivel 2 el churche Eso Ahí está tío Ahí está nivel 2 Me han dado dos, dos, dos billetes Está bien, está bien ¿Y esto qué es tío? ¿Sabes que me preocupa más Que Lambos y Burks? El árbol del conocimiento Ah, esto es para Especializarte en algo en YouTube Hostia, pues hay un montón de cosas En ese juego Es mucho más complicado De lo que yo me creía Aquí es donde puedes gastar Esos sesos que has estado generando ¿Vale? Consiguiendo al subir de nivel ¿Vale? Puedes utilizarlo para comprar conocimiento Vale, 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 vale Ya entiendo más o menos ¿Vale? O sea, a ver Potenciador Potencia tus visitas ¿Vale? Con esta mejora ¿Vale? Y también tenemos lo de Emite y gana visitas Mientras no estés haciendo vídeo Es decir, mientras tengamos El móvil apagado ¿Vale? Yo voy a usar este ¿Vale? Voy a potenciar Las visitas que tenga En los vídeos Porque creo que me va a venir mejor Así que Comprar esta mejora Vale, ya la he comprado Así que ahora vamos a probar A hacer un vídeo ¿Vale? Vamos a hacer un vídeo ahora Con esa mejora A ver si hay algún cambio ¿Vale? Vale Aquí está ¿Aquí qué tenemos tío? ¿Esto qué es? Ah, vale Estas son las típicas recompensas Que te dan por subir de nivel ¿Vale? Así que Ahí está Me dan suscriptores Y todo, tío Hostia, hostia, hostia Ojo, ¿eh? Tengo 44 suscriptores Que no está nada mal, ¿eh? Para ser mi primer día O sea, las visitas Están siendo una mierda Se me han timado Voy a comprarme una estabilidad ¿Vale? La de que Genere visitas Aunque no Está haciendo vídeos ¿Vale? Eh, porque No sé Me han dado dos puntos Y me los quiero gastar ¿Vale? ¡Oh! Nuevo, nuevo sponsor Con el águila 25 visitas ¡Wow! Increíble Vale, vamos a ver el vídeo ¡Oh! Me han dado 8 suscriptores Y 79 visitas Ojo, ha sido el vídeo Más exitoso De nuestro canal Eh, en el día de hoy Vamos a ver Vamos a hacer ahora otro De, eh, memes de perros Ahí está Que eso siempre, siempre ayuda ¿Por qué tengo la cámara Tan cerca de mi cara Con lo feo que soy, tío? O sea, ¿qué cojones? A ver Eh, esto Ah, ¿puedo tocar otro? Ah, que se pueden desbloquear Random, ¿no? O sea Ah, vale Vale, vale, vale Que esto me da visitas ¿Qué cojones? Que me da un montón de visitas, tío A ver Espérate, espérate, espérate Pam, pam, pam Madre mía Vale, vale, vale Ahora puedo comprar algo, ¿vale? Tengo 400 Hostia, esto es un póster, tío Esto es un póster O un balón de fút De fútbol, iba a decir, ¿sabes? De baloncesto Ojo, eh Podemos mejorar Eh, cositas, eh Voy a comprar un póster, chavales Eh, lo que no entiendo Es por qué mierdas Tengo la cámara A tomar Ay, vale Voy a poner este póster Aquí, ¿vale? Para que sepan que soy un gamer De verdad Ahí está Ahí está Madre mía, eh Mirad ya Con la mitad Ay, el águila Me cago en su padre Me ha escapado 37 visitas 4 suscriptores Ahí están Eh, vale El póster me tarda ¿Cuánto me tarda en llegar? O sea, ¿por qué me tarda en llegar tanto tiempo? Eh, mierda, tío En serio En serio No, 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 no A ver, venga Que sí, que sí Que ya sé que puedo PewDiePie es muy pesado, eh, tío Eh, PewDiePie ¿Me quieres dejar? A ver, voy a completarlo ya Porque quiero mi póster ya aquí, tío Ahí está Vamos allá Uh Hemos subido de nivel En que ahora podemos hacer Vídeos de videojuegos Que nos darán más dinero Supongo, ¿no? Ahí está Y tenemos 5 Eh, espérate Espérate un momento ¿Dónde está mi póster? ¿Dónde está mi póster? Ah, vale Estaba en el baúl de aquí Vale, ahí está ¡Me voy a poner el águila! ¡Oh, lo cogí! ¡Ja! Que me ha dado 15 suscriptores Pero bueno, el águila esta Es como la cigüeña, ¿no, tío? Un día te trae un hijo Un día te trae un suscriptores Vale, llegó el momento De que tengo que especializarme En algo Gáname visitas haciendo juegos O sea, haciendo videos de juegos O videos de todas esas cosas ¿Vale? A ver, no hay videos de juego normalmente, tío Así que voy a hacerlos De risa, ¿vale? O sea, voy a meterme el boost aquí, ¿vale? De comedia, ¿vale? Así que voy a poner ahí Una mejora Y vamos a hacer un video A ver si nos hace algo Vale, no tenemos Mierda, tío En serio Esto cambia, tío Cada vez que Espérate, voy a comprar también Los de deportes Aquí De deportes también Ahí está Y vamos a hacer un video De deporte Y de videojuegos Ojo, y tengo el póster Así que ahora este Este me va a dar muchas visitas Y suscriptores Hemos llegado a 100 suscriptores En este video Y no sé Esto es muy guay, tío Era Quería probar este Este juego Me la O sea, lo leí Por alguno de los comentarios De que Pidipay ha hecho un juego Juegalo, churches Así que No estoy jugando aquí Un juego de móvil En plan Hostia, va a tener un montón de visitas Este video, eh Ojito Uy, ahí te cogí, águila Ahí está A ver que nos trae el águila 25 visitas Bueno Está bien esto De que venga un águila Vamos a ver el video 166 visitas Y 17 suscriptores Vale, chavales Ya hemos llegado en el momento En el que vamos a crecer Un poquito más rápido Así que vamos a hacer Hacer Ojo, con Z No, hombre Hacer Con Esto con deporte Así que, bueno Espero que Se haya gustado mucho el video Chavales Vamos a hacer este último video Y nada Era para probar este Hostia, vamos a reclamar la recompensa Hostia, me voy a viciar Este juego en mi móvil, eh O sea Está muy guay, tío O sea, esto de ir recolectando Y ir mejorando tu habitación Ahora mismo tenemos dos cajas Es una cosa un poco cutre, ¿no? Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo el video Si queréis otro En plan de que siga Continuando con esto O cuando mejore las cosas y tal Porque voy a jugar El águila Mierda Joder Putos águilas Lo he dicho si queréis El águila ¡Oh, lo pillé! Ja, ja Ahí está Que me ha dado 25 visitas Bueno, está bien siempre, ¿no? De tener más visitas Así que bueno Mirad Está teniendo, bueno Está teniendo menos visitas que el otro Pero bueno Está ahí bien Así que bueno Espero que os haya gustado mucho el video Apoyadlo con un pedazo de like Si queréis más Más de 20.000 likes Y intentaré traer otro video Cuando ya mejore todo Y avance y todo Así que nada Era un gameplay de Que quería probar este juego, tío Que es algo nuevo Porque en móvil No había visto yo nunca Un juego así tan guay, tío De YouTube Con bromas Y todo eso de YouTube Así que Ahí está Hemos llegado en nuestro primer día 150 suscriptores Que está bastante bien Y la verdad Me ha gustado Me ha gustado el juego Espero que os haya gustado también Espero que os haya gustado Muchísimo el video Y nos vemos En la próxima Adiós